Mercedes llamó la atención de todos a principios de año luego de la introducción de un nuevo mecanismo en su dirección, que permite al piloto a través de un movimiento con el volante modificar el ángulo o alineación de los neumáticos. Es un sistema supremamente innovador que ha tomado por sorpresa a los equipos, ya que la ventaja que supone puede ser realmente grande y de allí las constantes quejas y denuncias, en especial la realizada por el equipo Red Bull durante el Gran Premio de Austria. Por eso, hoy vamos a hablar brevemente de cómo es el funcionamiento del DAS, cuál es el veredicto que dio la Fórmula 1 sobre su legalidad y qué va a ocurrir con este elemento para el futuro. Contextualicemos. El Mercedes W11 de 2020 cuenta con un revolucionario sistema de dirección denominado DAS, que traducido de su nomenclatura al español significa dirección de doble eje. De primera impresión, muchos creyeron que era un mecanismo solo para los test. No obstante, el director de Mercedes, James Allison, aseguró que este estará presente durante toda la temporada y ya lo evidenciamos en la primera carrera de la campaña 2020. ¿Cómo funciona la dirección? Vamos a exponerlo de manera sencilla. El piloto puede modificar la posición del volante con solo empujarlo o acercarlo hacia sí mismo. De esta forma, a través del eje de dirección, consiguen alterar la convergencia de las ruedas. La convergencia es el ángulo que los neumáticos tienen con respecto al eje longitudinal del auto. La modificación de su posición puede generar ventajas de estabilidad, velocidad y mejoras en el control de temperaturas de la goma. Obviamente, cada aspecto según las configuraciones que adopten. En este caso, cuando el piloto acerca el volante, las ruedas se cierran hacia el eje. Con ello, logran reducir la resistencia al avance y se puede obtener velocidad punta adicional. Mientras cuando el piloto empuja el volante, las ruedas se abren. Así consiguen que el vehículo tenga mayor estabilidad y un poco más de carga aerodinámica. Funciona bajo dos grados. El primero es el grado rotacional libre. Este es el que da el giro normal del auto. Se acciona alrededor del eje de la columna de dirección. El segundo es el grado longitudinal libre. Con este se modifica el ángulo de cada neumático de manera independiente, ejecutándose a lo largo de la columna de dirección. Si bien este elemento puede contribuir a la mejora de rendimiento en rectas o el paso por curva, en Austria Mercedes mostró que el sistema de momento está enfocado al trabajo de temperatura de los neumáticos. Durante el fin de semana les vimos utilizar el mecanismo en las vueltas de instalación, con el fin de llegar a temperaturas óptimas mucho más rápido y evitar que los pilotos sobrecalentaran las ruedas con otros movimientos. A simple vista parece un sistema sencillo con base al funcionamiento. No obstante, según afirmó el equipo, su construcción es compleja e implica grandes cambios en el propio chasis. La gran pregunta de todos es ¿realmente este nuevo mecanismo es legal? Red Bull presentó una nueva denuncia durante el Gran Premio de Austria 2020, alegando que el DAS de Mercedes infringe dos artículos de las normativas técnicas, ya que afirman tiene influencia en la aerodinámica y en la geometría de la suspensión. La FIA realizó la respectiva evaluación y terminó dándole el visto bueno a los alemanes, afirmando que no infringe el reglamento y es legal por el siguiente motivo. El DAS es asistido hidráulicamente como cualquier sistema de dirección que se utilice en la Fórmula 1, pero siempre está bajo el control del piloto y se encuentra integrado totalmente a la dirección. No se anexa a la suspensión ni tampoco modifica sus ajustes. Además, según los parámetros del reglamento, si bien hay influencia aerodinámica, cumple con los límites. Para resumir el argumento de los comisarios, el DAS es legal porque no se anexa nada fuera de la dirección. Es simplemente un sistema que se ejecuta bajo dos grados específicos sobre los ejes. Digamos, si fuera lo contrario y este se conectara o estuviese directamente sujeto a la suspensión, ahí sí estaría infringiendo el reglamento. Por su parte, Mercedes a través de James Allison afirmó que la FIA aprobó el proyecto desde un inicio y están al tanto desde hace tiempo del concepto. Según ellos, siempre ha cumplido a cabalidad con los parámetros determinados en las reglas, desde los límites técnicos hasta las medidas de seguridad, así que esperan usarlo todo el año. Andy Green, director técnico de Racing Point, habló de este caso a principios de año. Afirmó que es un mecanismo que no se puede copiar de manera sencilla y que de poder hacerlo, tardarían incluso seis meses en lograrlo, sin tener en cuenta que sería necesaria una modificación mayor al chasis para poder incluirlo. Para 2021 este sistema quedó prohibido, teniendo en cuenta que la misma FIA afirma que si bien es legal, no es convencional, por lo que deducimos que el mecanismo fue producto de una de esas cuantas lagunas reglamentarias que siempre aparecen en la F1. Así que para evitar más discusiones, lo aprueban en 2020 pero lo eliminan para 2021. Al parecer nadie, absolutamente nadie se esperaba el DAS. Y en Austria quedó claro que el equipo alemán parece tener nuevamente un pie delante de todos, incluso con mayor ventaja que en la campaña pasada. Sin embargo, ya veremos si a lo largo del año este sistema termina siendo tan influyente como muchos creen. ¿Ustedes qué opinan de este mecanismo? Déjenme sus puntos de vista en los comentarios. Les aviso que este es un video remasterizado y resubido. Para esta versión agregamos más cosas, corregimos un error de la primera parte y concluimos con el veredicto de la FIA para que quede más completo. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo y muchas gracias.